en un momento como este con los ócaros rojos a full, pero para hablar en este caso con Marcelo Elizondo, economista, con un título provocador y un desarrollo más que interesante para comentar y compartir. Las exportaciones mejoran, pero los vecinos crecen más. Las ventas al exterior representaron el 13% de las de México y el 25% de las de Brasil. Marcelo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por haber accedido a esta conversación. Básicamente, ¿en dónde está la diferencia, digamos, en donde México y Brasil son mucho más competitivos? Ni hablar de lo competitivo que es Chile para exportar, ¿no? Claro, son varios en Latinoamérica los que son más competitivos que nosotros. Incluso si nosotros medimos las exportaciones desde que empezó el siglo XXI, desde el año 2001 hasta acá, salvo Venezuela, todos los demás países de Sudamérica han tenido exportaciones que crecen más que la Argentina. Hay distintas razones para explicar esto, pero claramente la inestabilidad macroeconómica, los problemas que tenemos para sostener una inflación baja, para mantener tasas de interés razonables, para convivir con un sistema tributario que no sea tan complejo, tan congestionado. La cerrazón de la economía que muestra una muy baja participación del comercio internacional en el Producto Bruto, las dificultades regulatorias, por ejemplo, la legislación laboral o la legislación administrativa, bueno, yo diría, desde la inestabilidad macroeconómica hasta condiciones regulatorias o los problemas de inserción en el mundo justifican que tengamos exportaciones e incluso importaciones más bajas que el promedio de la región y con resultados que no son los empleables. Claro. Ahora, en este sentido, yo siempre vuelvo una y otra vez a esto porque a mí en su momento me impactó mucho. Menem le había ganado a Angelos la carrera por la presidencia, se vivía un momento muy complicado económico, uno de los tantos momentos complicados que nos ha tocado vivir a los argentinos. Y Guido Di Tella hizo unas declaraciones que le costaron en su momento ser ministro de Economía. Dijo, Argentina necesita un tipo de cambio recontra alto. Eso pareció una brutalidad en aquel momento, pero en realidad fue sinceridad brutal, en el sentido de que si no modificamos lo que llamamos el costo argentino, seguimos necesitando un tipo de cambio recontra alto para poder ser competitivos exportando. Bueno, en realidad un tipo de cambio alto lo que genera es que uno licue o simule, esconda problemas de competitividad. En realidad baja los costos y permite, por lo menos, evitar temporalmente problemas como los que mencionábamos recién, costos vinculados con la tasa de interés, con los impuestos, o incluso los costos de las regulaciones excesivas o de la inestabilidad macroeconómica. Entonces, muchos países detrás del tipo de cambio alto lo que hacen es evitar la solución de los problemas de fondo. La verdad es que la experiencia indica que a mediano plazo o a largo plazo el tipo de cambio alto no es sostenible artificialmente. Uno termina tendiendo hacia el tipo de cambio de equilibrio, que tiene que ver con varias condiciones. La Argentina, como suele tener un problema fiscal serio, y esta es una de las principales debilidades que tenemos nosotros, es un sector público muy grande, difícil de financiar y además deficitario. Pero, entonces, en esa condición, como muchas veces uno acude a financiamiento externo, termina teniendo un tipo de cambio más bien bajo. O sea, el valor del dólar más bien bajo. Claro. Así que sí, el tipo de cambio de recontra alto puede permitir esconder o licuar o disimular inconvenientes, pero conviene resolver los problemas por una vía más genuina que por el tipo de cambio. No, no, coinciden. Lo que ocurre es que eso necesita de una carnadura cultural, de un entendimiento extendido en el colectivo y de decisión política que pueda ser sostenida en la modificación de las leyes. Si no, digamos, en el plano de lo teórico podemos estar muy de acuerdo, después en el plano de lo práctico se vuelve imposible de resolver. Bueno, ahí hay un problema político en la Argentina. ¿Por qué la Argentina, después de tanto tiempo, sigue con los mismos problemas? Ayer circulaba en las redes sociales una tapa del diario Clarín de abril de 1989 que decía el dólar está a 44 australes y las tasas de interés siguen altas. Hace 30 años los títulos de los diarios decían cosas iguales a las de hoy. ¿Por qué la Argentina tiene después de tanto tiempo tanto problema para resolver esas dificultades? Y la verdad es que hay distintos inconvenientes, desde problemas de valores predominantes, nosotros queremos sostener modelos de organización económica que no podemos financiar. Por ejemplo, un Estado muy grande, que más allá de la posición ideológica que uno tiene, hay que financiarlo. Y en un sector público que no puede acudir a más impuestos, que no puede vivir de prestado, o que ya no tiene capacidad de seguir acudiendo a la emisión monetaria para ser financiado, bueno, ahí muestra una desvinculación entre la aspiración y la realidad. Por otro lado, hay consensos en la dirigencia política que son bastante equivocados. La Argentina tiene una dirigencia política que en su mayoría sigue prefiriendo modelos más vinculados con el siglo XX que con el siglo XXI, de desvinculación del mundo, de aliento no sostenible al consumo por sobre la borde de la inversión. De manera que hay dificultades ancestrales para resolver los problemas que permanecen desde hace mucho tiempo, en muchos casos por consensos equivocados, por valores predominantes que no son modernos. Y entonces seguimos con los mismos problemas de siempre, problemas que otros países de la región han resuelto. Tienen un sector público más acotado, tienen normas tributarias o laborales más modernas, tienen una inserción internacional más intensa. Bueno, a nosotros por problemas de valores predominantes, de consensos existentes, esto nos cuesta. Sí, sí, por supuesto. En este sentido, además pensando en la región, no ya ahora con este valor del dólar, sino en los pasados años cuando los argentinos agotaban pasajes y caminos para ir a Chile, siempre cuando venía alguien deslumbrado por los precios, le decían, bueno, mirá, tienen un impuesto único de importación del 7%, digamos, y además sus impuestos internos son mucho más bajos, ¿no? Es decir, nosotros en realidad necesitaríamos una factura diferenciada siempre que explique qué pagamos por las cosas y qué es impuesto, porque como está todo metido adentro, lo cual, mire, ayer hablando de una conversación aparte, por ejemplo, ¿cuánto vale un automotor en la Argentina? Bueno, descontémosle los impuestos para saber cuánto vale antes de impuestos, ¿no? Exacto. Y después tenemos deformaciones como que el costo para asegurar el vehículo se hace sobre el monto general con impuestos incluidos. La verdad que tenemos suma de deformaciones económicas, ¿no? Exactamente. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros es el sistema impositivo. El sistema impositivo tiene dos grandes inconvenientes. El primero es que es muy engorroso. En la Argentina hay 163 impuestos vigentes. No pagamos todos los impuestos porque estamos contando los impuestos nacionales, que son de alrededor de 40. Los provinciales, que son alrededor de 80. Dentro, obviamente, de estos 80 hay impuestos distintos en cada provincia. Depende de dónde esté uno, en qué provincia, pagará algunos y no otros. Y el resto, un poquito más de 40, son tributos municipales, que formalmente son tasas o contribuciones, pero que se transformaron en impuestos en términos reales. Por lo tanto, el primer problema del sistema impositivo es que es muy engorroso, congestionado, muy burocrático y pesado. El segundo problema es la presión tributaria, que es altísima en la Argentina. Junto con Brasil son las dos presiones impositivas más altas de la región. ¿Por qué? Y porque tenemos que sostener un sector público muy caro. El Estado en la Argentina representa el 40% de la economía, y más allá de que nos guste o no, hay que bancarlo, hay que financiarlo. Y se financia o con impuestos, o con inflación, o con deuda. Bueno, en algún momento vamos a tener que discutir esto y llegar a un sector público que tenga una dimensión más chica y equivalente a la que tienen los países de la región, y eso permitirá mascarar el sistema tributario. En el mundo, hay un cálculo de la OCDE, hecho el año pasado, el 80% de los países ha reducido la carga impositiva a las empresas, que son las que generan riqueza, las que invierten, con las que crean empleo. La alícuota promedio del impuesto a las empresas, que nosotros llamamos impuestos a las ganancias, en el mundo bajó de 28,5%, 21,5% desde el año 2000 hasta acá. La Argentina es uno de los seis países que no bajó presión tributaria, sino que subió. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que no tenemos inversión, que los que pueden elegir eligen economías más flexibles y menos desalentadoras, y entonces que la economía nuestra no crece o con el empleo. Claro. Bueno, es parte de lo que nos pasa y nos sacude hoy. Gracias por ilustrarnos, buena jornada, muy amable. Gracias por el llamado, que tengan buen día. Hasta luego, Marcelo Elizondo, seguimos en un instante. Estamos hablando de esto, iniciamos con esto, ¿no? El año pasado...